Las buenas prácticas de manufactura constituyen un conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos, además de ser pre-requisito para la implementación del sistema HACCP. Debe evaluarse la existencia y la eficiencia de las GMP durante la planificación y la implementación de cada plan HACCP. Las GMP deben documentarse y verificarse periódicamente. Se aplican los principios generales de higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria. Desde la producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para producir alimentos inocuos y saludables. Veremos ahora los principales aspectos de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos. El agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies que están en contacto con los alimentos debe ser potable, de calidad higiénica adecuada y debe proceder de una fuente inocua. Un aspecto importante de la seguridad de una operación de proceso de cualquier alimento debe ser la inocuidad del agua. Un plan GMP completo debe, en primer lugar, considerar las fuentes y el tratamiento del agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies de trabajo o el agua que se utiliza para fabricar hielo. El agua que se emplea en la producción de alimentos debe ser potable. Esto también se aplica al hielo y al vapor que entran en contacto con los alimentos. El análisis del agua y la limpieza del depósito de agua deben realizarse cada seis meses como mínimo. Para que se considere potable, el agua debe cumplir con las normas especificadas en la última edición de las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que establecen los parámetros de calidad del agua potable. Deben existir instalaciones de higiene del personal para asegurar que se pueda mantener un nivel apropiado de higiene y evitar la contaminación de los alimentos. Una planta de producción de alimentos debe contar con ventilación natural o mecánica a fin de reducir al mínimo la contaminación de los alimentos por el aire contaminado, por ejemplo de aerosoles y gotas de condensación. Controlar la temperatura del ambiente. Controlar los olores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. Controlar la humedad a efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y construidos de forma tal que el aire no fluya desde zonas contaminadas o sucias. Debe proporcionarse una iluminación adecuada, sea natural o artificial, para permitir que se opere con higiene. Donde sea necesario, la iluminación no debe alterar los colores de los alimentos. La intensidad de la luz debe ser adecuada a la naturaleza de las operaciones. Los bombillos y las lámparas suspendidas del techo deben estar siempre protegidos para evitar la contaminación de los alimentos en caso de roturas. El almacenamiento de las materias primas, ingredientes y otros productos utilizados en la fabricación de alimentos debe realizarse de modo que permita mantenimiento y limpieza adecuados. Evite el acceso de plagas y la formación de nidos. Permita la protección eficiente de los alimentos durante el almacenamiento y la creación de un ambiente que reduzca al mínimo el deterioro de los alimentos. El objetivo del control de operaciones es producir alimentos inocuos y saludables para el consumidor. Esto se logra mediante la formulación de normas operacionales para los productos e ingredientes crudos, la composición, el proceso, la distribución y el uso por parte del consumidor. Dichas normas se aplican a la producción y manipulación de los alimentos. También es importante que se pueda contar con la adecuada planificación, ejecución, supervisión y revisión de la eficiencia de los sistemas de control. El control inadecuado de la temperatura del proceso de alimentos es una de las causas más comunes de ETA o deterioro precoz de los alimentos. Estos controles incluyen el tiempo y la temperatura de cocción, enfriamiento, proceso y almacenamiento. Los sistemas de control de temperatura deben considerar la naturaleza del alimento, es decir, su actividad de agua, pH y posibles tipos y cantidad inicial de microorganismos, la vida útil esperada del producto, el método de envase y el proceso y la manera en la que debe consumirse el producto, es decir, si debe estar sujeto a cocción o a un proceso adicional o sin ningún tratamiento posterior por el consumidor. Deben especificarse los límites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. Deben verificarse los registros de temperatura e intervalos regulares y debe evaluarse su exactitud. Los microorganismos patógenos pueden ser transferidos de un alimento a otro, ya sea por contacto directo, por quienes manipulan los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Deben separarse los alimentos crudos o no procesados físicamente o según el momento en que se trabaja con ellos, de los alimentos listos para comer, con una limpieza y desinfección eficaces entre las distintas etapas. El acceso a las zonas de proceso debe ser restringido o controlado. Los empleados deben usar uniformes y calzados limpios y deben lavarse las manos antes de ingresar a estas zonas. Las superficies, los utensilios, el equipo, los accesorios y los muebles deben estar totalmente limpios y desinfectados tras el contacto con alimentos crudos, principalmente los de origen animal. La prevención de los peligros de los alimentos comienza con el control de material recibido. La recepción de los materiales debe garantizar que el establecimiento no acepte ningún producto crudo o ingrediente que contenga parásitos, microorganismos no deseados, plaguicidas, fármacos veterinarios o tóxicos ni sustancias extrañas o en descomposición que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por separación o en el proceso normal. La forma y el material del envase deben garantizar la protección adecuada del producto para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños al producto y colocar adecuadamente la etiqueta. Todos los productos deben contener información para garantizar que sea manipulado, almacenado, procesado, preparado y expuesto de manera adecuada para facilitar su identificación o pueda retirarse del mercado si fuese necesario. Los productos comercializados deben permitir su rastreabilidad tanto interna como externa. La rastreabilidad interna ocurre durante el proceso productivo y la externa cuando el producto ya está en el comercio o en la cadena de distribución. Los productos retirados del mercado pueden ser destinados a otras finalidades que no sean el consumo humano directo y pueden ser reprocesados o destruidos dependiendo del problema que se haya encontrado. Entre las plagas se incluyen las aves, numerosas especies voladoras e insectos rastreros como las picarachas, los abejorros, las moscas, las polillas, además de los perros, gatos y varios tipos de roedores. La presencia de plagas en una planta de alimentos puede provocar enfermedad al consumidor debido a la contaminación microbiana que traen. El control integrado de las plagas abarca cuatro aspectos. Prevención del acceso. Prevención de la formación de nidos. Erradicación y vigilancia. Pueden ocurrir infestaciones por plagas donde existan lugares que puedan servir de nido y donde haya disponibilidad de alimento. Las inspecciones deben incluir la identificación de lugares potenciales de descanso o formación de nidos de pájaros que representan una fuente común de patógenos para el ser humano. Es importante evaluar la capacidad del establecimiento para impedir el acceso de plagas. Deben mantenerse limpias las partes internas y externas de los lugares de trabajo. Muchas veces las mismas personas que tocan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o preparan los alimentos son los responsables de su contaminación. Es posible transferir patógenos a cualquier tipo de alimentos, pero esto puede evitarse mediante la higiene personal, el comportamiento y la manipulación adecuados. Las personas enfermas o que son portadoras de enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos no deben tener acceso a las zonas de procesamiento de alimentos. Los empleados que tengan cortes o heridas no deben manipular alimentos ni superficies que entren en contacto con ellos a menos que la lesión esté completamente protegida con un vendaje a prueba de agua. Quienes manipulan los alimentos deben mantener un grado de limpieza personal apropiado y usar uniformes o ropas protectoras, protección para el cabello y calzado adecuado para evitar la contaminación de los alimentos o de las superficies que están en contacto con ellos. Deben lavarse las manos con agua corriente tibia, enjabonándolas y restregándolas vigorosamente durante por lo menos 15 segundos. A continuación, deben enjuagarse las manos con agua tibia y secarse con toallas de papel blanco o con aire caliente. Los alimentos deben ser protegidos adecuadamente durante su transporte. El tipo de vehículo o recipiente que debe utilizarse depende de la naturaleza del alimento y de las condiciones en las que debe ser transportado. Los vehículos y las carrocerías deben ser proyectados y construidos de modo que no contaminen los alimentos ni los envases, que puedan limpiarse y desinfectarse cuando sea necesario. Los vehículos y carrocerías usados para transportar alimentos deben mantenerse en buen estado de limpieza y mantenimiento. Los establecimientos donde se manipulan o industrializan alimentos deben impartir cursos sobre higiene personal e higiene de los alimentos a sus empleados. La capacitación debe ser evaluada periódicamente para verificar la necesidad de refuerzos. Es necesario capacitar y concientizar a las personas que participan en el proceso de los alimentos sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura, GMP. Las personas que manipulen alimentos deben contar con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para trabajar de manera higiénica. La comercialización de los alimentos también debe basarse en las buenas prácticas de manufactura, es decir, protegiendo a los alimentos de la contaminación. Los alimentos deben ser expuestos de modo que se atiendan sus necesidades de temperatura, estiva y tiempo de exposición propio de cada alimento, ya sea que esté envasado o no. Las cocinas de restaurantes, comedores colectivos, hospitales, servicios de banquetes y puntos de venta en la calle deben adoptar las prácticas adecuadas de fabricación considerando el alimento que se está produciendo y el público consumidor. Los principales controles, pero no los únicos, en el servicio de alimentación son el control del tiempo y la temperatura de preparación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada. La transmisión de enfermedades por alimentos en las cocinas se debe por lo general a fallas en uno de estos controles o en ambos. La verificación de las prácticas adecuadas de fabricación es una actividad sistemática que tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la ejecución y el mantenimiento de los principios y procedimientos de las GMP. La verificación de las GMP debe realizarse periódicamente o cuando hubiera modificaciones en el proceso, producto, material de envase u otros aspectos que puedan afectar el producto final. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta imprescindible para la producción de alimentos seguros para el consumidor y deben aplicarse en todas las etapas de la cadena alimenticia, de manera responsable, a fin de que los alimentos no sean causa de enfermedades, sino de fuerza y vitalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!